¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esa nueva serie que comenzamos el viernes o el sábado. Bueno, el sábado de la semana pasada hicimos un vídeo que era clonando, divirtiéndonos y, bueno, pasando un buen rato con el nuevo hechizo de clonación, ¿vale? Y bueno, comenté que quería empezar una nueva serie desafiando... ¡Wow! ¡Cofre de plata! Bueno, desafiando vuestras bases, ¿vale? Desafiando retos y desafiando... bueno, que no lo tenía claro y os pedí consejo, ¿vale? Y alguien dijo... bueno, alguien no, Stanley Sibrian dijo... ¡Haz la serie trolleando a Anikilo! Y claro, y eso me dio una idea. Mira, Juan José dice... ¡Opino lo mismo! Bien. Después tenemos por aquí a MatiCock que dice... ¡Nueva serie! Anikilo alias el troll. Y después, uno que me dice muchas gracias, Luis Caballero dijo... ¡Anikilo! ¿Cuándo empieces la serie? ¡Di! ¡Muy buenas, troleros! ¿Cómo estamos? Bien. Eh... tiene gracia y por lo visto, Eduardo dijo... ¡Y cuando termine el vídeo que diga troll es que lo escuche! Eso... eso la verdad es que me... me divirtió un montón. Estoy súper feliz por eso. Y bueno, creo que a... a la serie esta la vamos a llamar trolleando con vosotros. O trolleando con seguidores o trolleando con sub, ¿vale? Todavía no... no lo he pulido, no lo he decidido, ¿vale? Porque quiero que vosotros me volváis a ayudar, me ayudéis a decidir por qué esta serie va a ser probando vuestras bases troll, ¿vale? Yo personalmente voy a ir a tu clan o... o creo que vamos a hacer un clan para que vengáis vosotros. Se llamará... trolleando con Anikilo. Creo que esa va a ser el nombre. O trolleando con suscriptores. Bueno, no lo tengo claro, pero yo creo que la... El nombre de la serie sería trolleando con Anikilo. Ese estaría chulo, ese estaría chulo. Bueno. En el vídeo de hoy me acompaña Anton, ¿vale? Que va a ser el primero trolleando con Anikilo, ¿vale? Él ha hecho dos bases, ya las tiene preparadas. Ahora las va a lanzar al desafío y yo las voy a atacar con el hechizo de clonación. Y fijaros, tengo casi todas las tropas que existen ahora mismo en el juego. Ya sabéis que no tengo ni el minero, ni el baby dragon, ni... Bueno, es que tampoco los tengo porque no quiero gastarme el elixir en otra cosa que no sea el gran centinela, como ya sabéis. Por ahora lo estoy poniendo al 17, quedan ya tres niveles y le daré duro a los cuarteles. Así que bueno, claneros, pasamos al primer trolleando con Anikilo. ¡Oh! Y empezamos. Bien. Esta es una base de las que enseñé en el anterior vídeo, ¿vale? Fijaros. Bueno, una base. Puse una imagen diciendo, oye, puede que atacamos a esta base troll. Fijaros. Pero todas las defensas están alrededor de esta zona. ¡Mira, mira, mira! ¡Bum, bum! ¡Impresionante! ¡Madre mía! Han salido hasta las trampas de esqueletos. Bien. Vamos a jugar con esto, con el hechizo de clonación, ¿vale? Por ejemplo. Voy a lanzar la bruja. A ver, a ver. Voy a lanzar primero el hechizo de clonación. ¿Se clonarán los esqueletos, amigos? No, hombre. No. Eso era broma. ¿Dónde está mi bruja? Voy a lanzar la bruja. ¿Le dará tiempo a clonarse? ¡Uah! Lo ha dado tiempo, pero... ¡Madre mía! Ha sido visto y no visto. Seguían clonándose los esqueletos. Lo hemos pasado bastante bien. Vamos a ver. Ya hemos gastado un hechizo de clonación. Y ahora podríamos lanzar un golem con un dragón. Y volver a meter... ¡Uah! ¡El dragón! ¡Madre mía! El dragón no ha durado ni cero. ¿Cómo han empezado a salir un montón de trampas? ¡Qué chula la base, Anton! Bueno, el reto consiste en que yo tengo que aguantar por lo menos dos estrellas. ¿Vale? Si hacemos tres estrellas, nos coronamos. Pero lo suyo es hacer dos estrellas. ¿Vale? Menuda base troll me ha preparado por aquí, Anton. Bien. Podría atacar por fuera, pero de eso no va el reto de hoy. Bueno, veamos. Lo que vamos a hacer es... Voy a meter el castillo de clan. Creo que tenía un golem. Voy a meter los reyes. Voy a meter el sabueso. ¡Vamos! Todo, todo a la vez. Voy a meter una rabia. Voy a meter también el... ¡Guay! ¡Que muere el rey! ¡Que muere el rey! Habilidad del rey. ¡Venga! ¡Sanadora! ¡Los globos! ¡Venga! Todo, 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 todo. ¡Venga! Todo. 10%. ¡Corre, corre! Vamos a meter esto por aquí. La reina no sé si ha muerto porque como estamos... Tenemos tantísimas tropas y hay que ir moviendo todo el rato. Bien. La reina no ha muerto todavía. Voy a hacer una aceleración. ¡Venga! Lanzamos una aceleración. 42%. ¡Madre mía! ¡Y siguen saliendo trampas! ¡Qué divertido aquí troleando con Aniquilo! Bueno, 51% y yo creo que le podemos hacer un 100%. Sí, le voy a dar la habilidad de la reina. No ha salido nada el castillo de clan. Lanzamos por ahí mismo el veneno. Y clanero, muy divertido. La primera base de Antón, ¿vale? Para los siguientes, recordad que lo suyo serían tres bases, ¿vale? Antón tiene dos y una de ellas es súper mítica. Con unos carriles, ahora la veréis, ¿vale? De hecho, pasamos a ello. ¡Wow, claneros! Fijaros en la segunda base de Antón. Espero que estéis preparados porque mirad todo lo que tengo bien. Tenemos por aquí un montón. ¡Madre mía! ¿Qué pasa si lanzamos, por ejemplo, aquí un esbirro? Que muere en cero coma. Le hago tiempo a disparar solo una vez. Mirad ahí el hueco que me tiene preparado. Antón, ¿vale? Eso tiene que estar repletísimo de bombas, seguramente. Pero bueno, fijaros. Aquí me ha hecho unos caminitos. Por cierto, la gente que haga unos caminitos parecidos a estos, intentad ponerlo lo más pegado a la parte de abajo, ¿vale? Por ejemplo, por aquí, donde está el caldero de Halloween y todo eso. Y no pongáis edificios ni por medio ni fuera, ¿vale? Porque mirad lo que pasa. Si yo lanzo aquí, por ejemplo, un bárbaro se va por fuera, ¿vale? Eso no mola nada. Pero bueno, vamos a ver dos... ¡Madre mía! ¡Anda! Se distrae y todo. ¡Qué pena! No podemos lanzar a ver cuál es el que corre más. De todas maneras, son dos duendes, pero podrían hacer una carrera, ¿no? Estaría bastante divertido. Bueno, lanzamos aquí un montón de duendes y vamos a lanzar el hechizo de clonación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ha entrado! ¡Van por fuera y todo! ¡Madre mía! ¡Qué chulo! Fijaros todos los duendes que ha clonado. Como comenté ayer, clonan los que clonan, ¿vale? Clona el clonador y el clonador sigue clonando. ¡Madre mía! Hemos hecho ya la primera estrella. Esta base sí que va a hacer más fácil hacerle dos estrellas. Pero fijaros los duendes ahí, los duendes clonados, como ya se... Ya se están... Bueno, están desapareciendo y al final se ponen contra la muralla. Bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado aquí Antón. No me lo voy a pensar. Voy a lanzar todas las tropas a la vez, ¿vale? Voy a poner dos dedos en la pantalla y a muerte. Venga, empecemos por aquí. ¡Páralos! ¡Madre mía lo que está saliendo! ¡Joder! ¡Madre mía! Lo estoy perdiendo todo. ¡Corre más! ¡Dios! ¿Habéis visto todas esas trampas? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Venga, hechizo de clonación aquí. Venga, sabueso, rey, castilla el clan. Una rabia. Le he dado hasta la habilidad de la reina sin querer. ¡Mirad todo! ¡Madre mía! Me he comido todas las trampas que en el Clash of Clans han venido a mí en cero coma. ¡Oh! Mira lo que se ha clonado al final ha sido la sanadora. Tiene gracia. Bueno, vamos a lanzar por aquí mismo una aceleración. Y como no tiene castilla el clan, pues la vamos a meter aquí contra el... Contra... Contra el almacén delicio oscuro. Bueno, claneros, ¡qué divertido! ¡Madre mía! Ahí todas las trampas. ¡Cómo han salido a reventar mis... Mis... Mis tropas, mis héroes, mis dragones, mi todo. Ha sido impresionante. Así que bueno, claneros, ha sido un vídeo muy, muy corto, pero muy, muy divertido. Espero que haya gustado. Y esto es el empezar de una nueva serie que se titula... Troleando con Anikilo. Bueno, de todas maneras, como hemos comentado al principio, o troleando con suscriptores, o troleando con vosotros. No sé, dejadme en los comentarios. Es muy importante el título de esta serie. Lo decidís vosotros. De hecho, por aquí arriba voy a poner una encuesta, ¿vale? Y voy a poner las tres posibilidades. O troleando con Anikilo, o troleando con seguidores o suscriptores, o troleando con vosotros. ¿Vale? Entonces, la serie consta de que vosotros hacéis bases troll. Hacer posibles tres bases, lo más troll posible. Por ejemplo, Anikilo tienes que soltar una tropa por aquí. Hará este camino que te he puesto con muralla. Y llegará aquí a ver si lo superas. No sé, reto así, chulos, que podamos crear un clan. Que vengáis vosotros, me desafiéis. Y yo intente superar esas aldeas que vosotros queráis ponerme. Eso de los caminitos estaría chulo. Pero, por ejemplo, intenta con un hechizo de congelación congelarme estas dos torres de infierno que tengo aquí. Y que pase un duende. Eso también estaría chulo. A ver si le da tiempo a pasar el duende a esa velocidad que va mientras echamos un hechizo de congelación a dos torres de infierno. Cosillas así chulas, ¿vale, claneros? Así que bueno, ahora sí que sí, me despido. Muchísimas gracias, Anton, por estas bases irregulares. Estas bases troll donde hemos disfrutado todos juntos. Nos vemos y recordad, claneros. Dejadme vuestros nombres de la serie en la descripción. Votadla también aquí arriba. Y por supuesto, dejadme... Bueno, ya avisaré yo por Twitter en qué clan estoy para que vengáis a dejarme vuestras bases troll y me desafiéis, ¿vale? Así que venga, me despido. Y como siempre, a por todas. Recordad, mi Twitter y mi Facebook en la descripción. Adiós. 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 ¡Gracias!